Estamos en el día 2 de nuestra caravana de cultura astronómica. ¿Y dónde estamos? En Puerto Cisnes. Estamos a solo unos días del eclipse anular que podrá ser visible en Chile, en distintos lugares del país, con distinto grado de cubrimiento, pero en particular desde la región de Aysén, donde se va a ver de mejor manera cuando tengamos los cielos despejados, también junto a Rapa Nui. Y en este video te queremos contar sobre de qué trata este eclipse. Un eclipse de Sol se va a producir cuando la Luna logra interponerse entre el Sol y la Tierra, produciendo una sombra en la superficie de nuestro planeta. Dependiendo del grado de cubrimiento, este eclipse podrá ser parcial, total o anular. Este 2 de octubre, en Chile, vamos a poder observar un eclipse anular. ¿Pero qué es un eclipse anular? Veámoslo con estas dos piedras. Un eclipse anular se produce cuando la Luna no logra cubrir completamente al Sol, a diferencia del eclipse solar total, donde la Luna tiene el mismo tamaño en el cielo y lo tapa completamente. ¿Por qué ocurre eso? Los eclipses se producen porque la Luna gira en torno a la Tierra y la Tierra gira en torno al Sol. Y una vez al mes, la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, no todos los meses se producen eclipses. La Luna se mueve en un ángulo, su órbita está inclinada, y en algunos momentos se produce la alineación perfecta, que hace que la Luna pase por el mismo camino que está en el Sol, en el cielo. Pero en este eclipse, la Luna va a estar en una posición bien particular de su órbita. Va a estar más lejos de la Tierra del usual. ¿Qué va a hacer eso? Que se vea más pequeña. Si tenemos una piedra grande, tenemos una piedra pequeña. Cuando las pongo a la misma distancia, el tamaño de cada una es claramente diferente. Pero si yo acerco la piedra pequeña a la cámara, fíjate cómo logran tener más o menos el mismo tamaño. En este caso, para un eclipse anular, la Luna va a estar un poquito más lejos de la Tierra. Y por lo tanto, se va a ver un poco más pequeña que el Sol en el cielo. Cuando la Luna pase frente al disco solar, no lo va a lograr cubrir completo, produciéndose un fenómeno muy bello que se llama el Anillo de Fuego. El Sol se va a transformar en una dona en el cielo. Y por varios minutos, cerca de 7 a 10 minutos, dependiendo de donde estés, se va a poder observar este fenómeno. Las personas que estén en lugares en la Tierra bien particulares van a poder observar este eclipse en su máximo esplendor. ¿Cuáles son esos lugares? Rapa Nui, en el medio del Océano Pacífico, y el sur de la región de Aysén. Todos aquellos que estén en ese lugar y que el cielo esté despejado, van a poder disfrutar de este fenómeno natural. Sin embargo, el resto del país también lo va a poder observar. Así que, independiente de donde estés, vas a poder disfrutar de este fenómeno. ¿Cuándo? 2 de octubre. ¿A qué hora? En la tarde. Partiendo a eso de las 3 y media, terminando a eso de las 6 y media. ¿Y en qué momento va a ser el máximo cubrimiento? Como eso de las 5 y 20 hasta las 5 y media, dependiendo del lugar donde estés.